Primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, líder de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba como presidente de esta gran organización revolucionaria, líder nacional y desde luego reconocido líder internacional. Por eso queremos saludar también a nuestra amable audiencia en otros puntos del mundo, en Argentina, gracias a las emisoras aliadas, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, en España, en Suecia, bueno, en todos los lugares a donde estamos llegando en este momento. Un saludo también a TV Estrellas, en la ciudad del Alto de la Paz, desde donde estamos a través de todas las repetidoras que tiene en el país, llegando a través del cable y el satélite a muchas, muchas familias en los medios de comunicación que se suman con nuestra señal. Gracias a nuestros facebookeros también que siguen nuestra señal porque ya estamos transmitiendo a través de estas redes sociales. Dicho ello, saludamos a nuestro hermano Evo Morales Aima. Hermano presidente, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarle. Muy buenos días. ¿Aló, aló? Sí, hermano presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, una vez más. El saludo para usted en la distancia, hermano Evo, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Ramiro. Como siempre, un saludo a todo el equipo de trabajo de nuestra emisora Caosachuncoca, y sorprende que va creciendo nuestra red de tantos medios de comunicación municipal, originaria, LPROS, recuperando, rescatando algunas regiones del país, como también una red internacional. Seguramente algunas compañeras y compañeros recuerdan. Yo les decía, las reuniones que siempre teníamos, no solamente como dirigentes, sino también como presidente, si un día la derecha volvería al gobierno, Caosachuncoca desde la red que exprese el sufrimiento del pueblo, el sentimiento profundo por la patria, entre el sufrimiento y sentimiento, genera un pensamiento de la liberación, un pensamiento profundo por la vida, por los derechos individuales y especialmente por los derechos colectivos. Es decir, hermanas y hermanos del trópico en especial, no nos hemos equivocado en crear una emisora como la Caosachuncoca. Larga sería la historia de las emisoras del trópico de Chabamba. Brevemente decirles, por ejemplo, en tiempos neoliberales había una sola radio en Villa Tunari, llamada La Voz del Trópico, que financiaba USAID, Estados Unidos, y en esa radio era prohibido, prohibido mencionar a las federaciones, prohibido hablar de la coca, prohibido a las asociaciones con las asociaciones que querían sustituir a las federaciones. Además de eso, era prohibido hacer tocar música de la coca o cualquier música protesta, protesta contra el imperialismo y contra el capitalismo. Había la iniciativa de la federación del trópico de crear una emisora, emisora del trópico Soberanía en Chepiriri, que era para el trópico, aunque no tenía mucho alcance, todavía no había ni una emisora privada, tampoco, menos municipales. Y en el gobierno de Tuto Quiroga, una madrugada nos han intervenido, se lo llevaron la radio y ahí viene la gran iniciativa. Entonces haremos una radio para las seis federaciones, no solamente una radio que estaba en Chepiriri, en la federación del trópico de Chabamba. Solo decirles, hermanas y hermanos del trópico, con esfuerzo, con aportes sindicales, evidentemente no es sencillo, pero tenemos un medio de comunicación que expresa ese pensamiento, ese pensamiento, fundamentalmente no como decir la verdad ante la situación económica, social, política en Bolivia y en el mundo. Por eso muy contentos nuevamente conversar esta mañana, ya es habitual en cada domingo para ciertas reflexiones por nuestra querida Bolivia. Así es, hermano presidente, y permítame también saludar a nuestras radios de todo el trópico, nos están bajando todos, todas las emisoras desde Entre Ríos, en Puerto Villaruel, acá en Chimoré, Sinaota, Soberanía de Villa Tunari y otras emisoras aliadas que tenemos en el resto del país, todas ellas, nos faltaría el tiempo para hacer mención a todas en completo. Hermano Evo, una vez más es un gusto en verdad y muchísima gente se nos comunica para saludarlo a través de las redes sociales, en fin, pero hoy estamos como todos los domingos y agradeciendo nuevamente el contacto con TV Estrellas desde La Paz para llegar a muchísima más gente. Estamos ingresando en este diálogo, hermano Evo, en el tema de la cuarentena, se viene una flexibilización a nivel nacional, hermano presidente. ¿Qué impresiones le lleva todo este tema de la flexibilización y la cuarentena? Nuevamente reiterar que cuarentena era tiempo para equiparnos, para dotarnos. Cuarentena empezamos creo que cuando teníamos 15, 20 contagiados, ahora tenemos miles y miles, flexibilizamos, está bien para sectores que viven del día a día, pero creo en cuarentena de casi dos meses o más de dos meses no equipó al Estado boliviano. Que yo sepa, porque me informaron acá en Argentina, cada dos días viaja un avión a China a traer equipamiento, por lo menos salvo mi responsabilidad. Mientras leí Twitter ya dijo, dije, Bolivia debe estar enviando por lo menos cada, cada dos, tres días, tres días, uno, dos aviones a China a traer respiradores, tanto equipamiento necesita el Estado. Cuarentena era para equiparnos, porque no toda la vida vamos a vivir en cuarentena, por supuesto, pero para equiparnos, hospitales de campaña, terminar los hospitales, equipar los hospitales, hasta ahora que yo sepa, ni un hospital equipado. Hospitales terminados, otros por terminar, ¿no? Entonces, pues viene esta flexibilización, entiendo perfectamente el pedido de algunos compañeros. Cuando la ONU nos ha advertido, ya en enero, advertió a todo el mundo. Tiene una pandemia, ya se hablaba de coronavirus, no dimos mucha importancia, yo mismo no doy mucha importancia. Entonces, bueno, pero sí, era tarea de los Estados, como a partir de ese momento, como hicieron algunos Estados, ¿no? Y lo que preocupa es que a momentos sociales, como el trópico, empieza a solidarizarse para resistir cuarentena, para aguantar cuarentena con productos del trópico, más sin procesos a sus dirigentes, a sus autoridades municipales. Lo que el trópico hacía es lo que tenía que hacer el Estado, ¿cómo dotar de alimentos? Perdónen que use, perdónen que use Argentina, porque estoy viviendo acá, los soldados, Fuerzas Armadas, casa por casa distribuyendo alimento. Funcionarios, bajo un testeo, estudio del coronavirus, a la semana dos veces cocinan en los barrios. Bonos no faltan, créditos para empresarios, aquí el sector empresariado, para que no despidan trabajadores. Oportunadamente también sugerimos eso. Yo comentaba en mi pequeña experiencia, el trabajo de las Fuerzas Armadas, en vez de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles con tanques, con fusiles, con gases, igual que la policía, policía con gases y balas, era salir a tener las demandas. Y me acuerdo perfectamente, una vez más, para reflexionar, cuando hicieron faltar pan por tema de especulación, hicimos hacer pan en los regimientos, para que les subía. Así bajar la especulación y también bajar el precio del pan. Bonos a sus colegios, con los soldados. Cuando nos faltó agua en algunos barrios de la Ciudad de La Paz, militares distribuyendo agua, casa por casa. Que no estoy reclamando porque no conozco. Cuando se da una buena utilidad a las Fuerzas Armadas, fuerza más querido con su pueblo. Apoyado por su pueblo. Yo diría cuando las Fuerzas Armadas llegaban con pan o con agua o con bonos, más querían a las Fuerzas Armadas que a Evo Morales. Pero ahora Fuerzas Armadas, porque usan con armas, con tanques contra el pueblo, Fuerzas Armadas mal visto por el pueblo boliviano. Entonces, no se ha previsto, ahora, y lo que, lo que, bueno, espero no estar equivocado, dice, las subnacionales como gobernaciones y a las alcaldías, vean ustedes, disuelvan, enfrenten pandemia. Y mi forma de entender es que un comandante de las Fuerzas Armadas abandone y déjalos. No puede ser. Aquí, ahí, cabeza de la autoridad que dice, el gobierno no tiene que atender. Y ahora se va a lavar la mano, ¿no? Es la responsabilidad de alcaldías. Alcaldía sin plata. Me llamaron a algunos alcaldes. Deben de dos, tres, hasta cuatro meses sueldo porque no se recauda y no hay desembolso o transferencias del gobierno central al gobierno municipal. Bajó el precio del petróleo, no hay mucha recaudación por IDH, tampoco tienen plata. Y tampoco hay recaudación interna. Y de paso, ahora, dice, ustedes resuélvanse el tema del coronavirus. Para lavarse la mano. Y echa la culpa a los movimientos sociales, al más en especial, ¿no? Donde hay problemas como Trinidad. Y repito, nuevamente, más en los movimientos sociales, tratando de ayudar, yo he escuchado, hasta me llegaron miraditos de Trinidad, jóvenes organizados, panificando para disolver a la gente más humilde, no tenían que comer. Algunos empresarios, ganaderos, aportando un quintal de arroz, un quintal de harina, para que los jóvenes puedan cocinar, panificar. Y ahora, cuando masificó, masificó el tema de coronavirus en Trinidad, todos escaparse, esconderse. Entonces, realmente, deja mucho que desear el trabajo del gobierno nacional. Mira, a ver, recordemos, ¿qué se hubiera hecho rápidamente? Y las ciudades, control, casa por casa, con trabajadores de mi salud, hemos organizado una estructura de mi salud, y ahí iban casa por casa. Ya tenían algún registro. Era fortalecer eso para saber, empezando las ciudades, la ciudad de La Paz Alto, aumentar los ítems, o juntar para el testeo correspondiente, para el estudio correspondiente. Y en el campo con Telesalud, hemos organizado Telesalud. ¿Qué está en la salud? Por videoconferencia, de conveniencia de conocer exactamente qué hay que hacer. También es esa estructura, gradar funcionalidad, esa estructura. Si el gobierno nomás hubiera seguido, continuando con nuestro proceso, con los médicos, hermanos médicos cubanos, otra vez, casa por casa. De China, seguro nos hubieran enviado aviones y no podían mandar a hablar con China. Y quiero decir, acá estamos gestionando una conversación con la embajada de China. Me ha preguntado la semana pasada, o esta semana, perdone, cuando le diga, quiero conversar algo, ¿qué? ¿Cómo a mi pueblo, a Bolivia puedo ayudarnos con equipamientos? Entonces, la próxima semana vamos a tener una reunión con la embajada a ver qué podemos considerar algo, por lo menos. Pero tiene que haber apertura del gobierno nacional, de la dictadura. Y no se puede entender por razones ideológicas, fuera China, fuera Cuba. Cuba, a cambio de presencia de los médicos, ¿qué nos piden? Nada. Es solidaridad. Por supuesto hay que correr con gastos de alimentación, de desmovilización. Y algo también hay que pagar, por supuesto. Entonces, yo, nada. Yo solo quiero decir nuevamente, estamos en pandemia moderada, flexibilizada, es el cual término exacto de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. En este momento. También advertimos, advertimos. Sería importante, yo decía, que den crédito con 0% de interés al pequeño productor o al mediano producto. Habría que estudiar el gran agroindustrial. Que yo sepa, los agroindustriales siempre producen para exportar y no para el mercado interno. En este momento necesitamos, necesitamos cómo resolver una crisis que se viene, la crisis humanitaria mediante la crisis alimenticia. Los hermanos del campo saben exactamente, hay productos que se producen y se cosechan en 2, 3, 4, 5, 6 meses máximo. Un crédito con 0% de interés, hermanas y hermanos, ¿no? Que cosechen, ¿no? En 6 meses, por un año máximo. Después de que comenté, las huertas familiares, ya me informaron algunos hermanos de las ciudades, en su patio ya sembrando cebolla, pero sin asistencia del Estado. ¿Qué asistencia necesita del Estado? Un poco de orientación técnica, tal vez algunos no saben cómo hacer el barbecho en su patio, convertir sus jardines en sembradío, en huertas familiares, ya están haciendo. Yo decía que una asistencia técnica, donde quieran, pero dotar de semillas o plantines de cebolla, zanabria, lechuga, repollo, hasta frejol, tienen para comer y nada. ¿No? Además de eso, me informaron del campo, por ejemplo, compañeros de mi familia se van a la chacra, policía persigue, lo detiene, dice, tienes 10 años de cárcel. Pobre papá, mamá, mamá, conseguir plata, papá detenido. Si no quieres tener 10 años de cárcel, tienes 1.000, 2.000 bolivianos de multa. Tiene que prestarse para pagar multa para que no vaya a la cárcel. Entonces, la pandemia no se ataca con represión, sino con atención, escuchando sus reivindicaciones para resistir cuarentena. Nuevamente, yo quiero llamar a esta solidaridad entre hermanos, entre vecinos, entre comunarios, pero también deja mucho que de hacer Trinidad. No sabemos qué vamos a hacer desde acá, así que hay voluntarios médicos viendo allá, viajando allá. La asamblea legislativa departamental con acciones. Espero que estén muy unidos trabajando con el gobernador a tener los sospechosos también. Una intervención a sedes de Beni y ahora cómo está la salud en Beni. Creo que las intervenciones no hacen ninguna solución. Además de eso, no respetaron la constitución, no respetaron las normas, no respetaron la autonomía departamental. Qué mejor era coordinar, coordinar. Y no quisiera comentar más. Dónde mucho escuchar qué está pasando con el tema de cuarentena o la pandemia en Bolivia. Hermano presidente, como siempre es muy ilustrativo escuchar de las actividades y su gran preocupación por nuestro país. Permítame cambiarle de tema. Pues el día de ayer ha habido una gran conmoción en nuestro país y muchos comentarios, muchas reacción de diferentes sectores además en torno a una declaración que hiciera un ministro, el ministro de minería en Potosí, con un alto contenido de racismo. Y es precisamente ese tema al que quisiera ingresar en este diálogo que tenemos semanalmente, hermano Evo. El racismo que hemos escuchado ayer, pero que también en otras oportunidades a partir del golpe de Estado hemos tenido con una fuerte presencia. Y si hacemos una retrospectiva hacia el pasado, antes de los 14 años, incluso durante los primeros años, vamos a ver que seguramente en el país hemos tenido elementos muy importantes que van precisamente a este tema, el tema del racismo. Bueno, ¿cómo ve, cómo ha percibido todo este tema, hermano Evo, desde Argentina? Me ha sorprendido, me ha sorprendido, quiero decir a toda la población boliviana y al mundo entero que un ministro de minería dice que por sus ojos verdes no cumple requisitos para ser masista. El segundo, el viceministro de educación, dice que ahora resulta que los puentes rojos quieren estudiar. El racismo, el racismo, el racismo, el racismo viene de tiempos de colonia, en tiempos de república. Al escuchar eso estaba un poco reflexionando, un poco repasando también algo de nuestra historia. Podemos un poquito leer algunos pasajes que están en algunos libros escritos. Tristan Maroff fue de los que quiso cambiar todo, pero sus proposiciones soñaban historietas para los intelectuales de la época. Por su parte, los intelectuales liberales, dice textualmente, tenían apreciaciones de este tipo. Quisiera que, hermanas y hermanos, un poquito me atiendan estos pasajes que están escritos en los libros. Dicen esos intelectuales liberales, llamados neoliberales, que se metan al colonialismo interno y externo. Hago la siguiente proposición, dos puntos. En cierta ocasión del año, cuando aumenta la corriente del río Choquiapo-La Paz, es costumbre que la municipalidad hacer servir a los canes, es decir, perros, a los canes, bocaditos de pan con estrictina dentro. ¿Qué es estrictina? Es una sustancia tóxica. Que matan animales. Dice, bocaditos de pan con estrictina dentro. Para que ese, para que de ese modo, fácil, cómodo, barato, higiénico y eficiente, librarse de la plaga. Propongo que con sus indios se use igual procedimiento. Estoy enfermo de asco. Así zargueras. 1879-1946, autor de La raza de bronce. Novela que algunos pretendían como reivindicar, reivindicativa del indio. Además de eso, el indio es apenas una bestia de carga miserable y abyecta a la que no hay que tener compasión y a la que hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso. Y eso dice Bautista Saavedra. El líder del partido republicano llegó a ejercer la presidencia de la república. Fue enviado de José Manuel Pando a España a revisar archivos coloniales. El cerebro indígena, el cerebro, el cerebro indígena, el cerebro son celularmente incapaces de concebir la libertad republicana. Mira, el cerebro indígena, el cerebro indígena, el cerebro son celularmente incapaces de concebir la libertad republicana. Juan Francisco Medregal nos da otra muestra de lo anterior. Lo que los indios saben, aunque lo sepan definir en términos académicos, es que los estorbanos, los disfrazados de soldados para hacerles pasear con cascos prusianos en las fiestas cívicas y hacerles agujerear el pellejo de los fandangos cívicos, se les sacamos el kilo y el duodemo que los hicimos a las norias. Los aparejamos como asémilas. Les persuadimos de que sus tierras son nuestras y nuestros. Por consiguiente, ellos mismos se los cultivan y las labran. Los que no sospechan estos buenos señores, yo les llamo señores por excepción y por respeto. Es que lo hemos elevado a problema nacional, que son el material obligatorio con que los filántropos, los pedagogos, los legisladores, los oradores, que los sociólogos fabrican prestigios, estatutos y proyectos de ley y los tinterillos y los curas por tunitas apreciables y reproductivas. De todas partes, los indios piden al gobierno escuelas, piden civilización, pero las cámaras incomprensivas las niegan despreciadamente. Parece que tuviéramos, esperando que la antigua, perdón, que la amargura llegue los pechos de los aymaras, para que exasperados despierten, rugientes y feroces como un león dormido y herido. Y ese día no está lejano, pues como la levadura comienza a ebullir, primero porque sienten que llegó su hora histórica y después, porque están activamente asusados por los especuladores y la prédica y el estímulo del proletario internacional. Pero muchos no sospechan, no han pensado ni siquiera que los místis que los agitan serán los primeros víctimas, porque el indio podrá perdonar al patrón, pero será inoxerable con los verdugos inmediatos, con los mestizos, corrigedores, tinterillos, pacos municipales y llegatonas. Desde las crónicas de la época hasta escritores como Salmón Vallivian, hay una apreciación compartida sobre las virtudes de la civilización. Veamos la siguiente cita. Apenas entran en contacto con los extraños, con los civilizados, obteniendo ropa, utensilios, armas, etc. Por este simple contacto, llega les el hábito fatal de la civilización con un mensaje de dolor, de enfermedad y de muerte. El catarro pequeña dolencia muestra, tornase mortal para ellos, adquiriendo inmediatamente otras como paludismo, dolencias vesicales, enfermedades venerias, tuberculosis, viruales y otras más, con tal violencia que hace estragos y aniquila tribos enteras, desbastando generaciones. Yo no quiero pensar, paréntesis, no quiero pensar que este coronavirus es parte de eso. El cervícola, nos dicen a nosotros el cervícola, el cervícola hábil para curar sus propias dolencias con hierbas conocidas, al verse al frente de estas enfermedades, se declara impotente y muere lamentando. En contacto con la civilización. El corregidor, escúcheme compañero, el corregidor en tiempos de colonia era representante de la monarquía de España. Por eso yo les recomendaba, a veces hay que eliminar el corregidor y las comunidades. Al corregidor, le basta tres pretextos para atemorizar al indio. Dos puntos, el servicio militar, la prestación civil y las elecciones. trae a cuento cada uno en su oportunidad y se lleva el rancho de mejores gallinas, los mejores quesos, los mejores frutas y a veces las mejores mujeres. El patrón, ¿qué es el patrón? El patrón completa la obra de los dos anteriores. Para él, indio, ni siquiera es un hombre, es una bestia, una cosa. Un indio, cuando hace el inventario de la finca, el patrón escribe, escuchen compañeros, cuando hace el inventario de la finca, el patrón escribe, ¿qué tiene la finca? Doce mulos, dos docenas de pala y cuarenta indios. El indio era un patrimonio de la finca, del patrón. Si quisieran, yo quiero comentarles, si el patrón quiere vender su finca, vende doce mulos, doce docenas de pala y más cuarenta indios. Seguimos con lectura. Por su parte, José Salmón Vallivian, describe así un día en la vida de los pongos. Al amanecer había prácticas de barrido de tres o cuatro patios de la casa, así como media cuadra de la calle y un extenso corral. Desde el último mejor no acordarse. Se unía una gran cantidad de basura. Tenía que transportarla en varios viajes al central de la Paciencia. En segunda, el ponguito tenía que hacer que más de dos viajes en busca de agua de Chayapampa, por no existir aún servicios de agua a domicilio. Inmediatamente después pasaba a la cocina a ejercer la penosa función de fuello para encender el fuego soplando con un tubo, la fusana. Los hermanos, hermanos, hay malas que ya deben recordar fusana. Yo también andaba como en fusana detrás de la llama de su oveja. Reemplazando con sus pulmones de tiraje en seis metros de chimenea. Mientras soplana, derramando lágrimas por el humo, frecuentemente el chocolate rebasaba en la olla o de la olla, por lo que recibía la primera paliza. Llegaba la hora de conducir a los niños al colegio, viéndose obligados a cargarlos. Tal era el terror que sentían los niños por la escuela. En los datos libres, hacía de mensajero, de teléfono, de nodriza. De lavandero y posturero, posturero, perdón, de telégrafo y de autoridad de automóvil. Daba la rapidez con que debía transportar carga en su calidad de apide o transportar mensajes de su condición de propio. En la noche, después de un día fatigoso en el que hizo de factorum, su cuerpo caía rendido de cansancio en el saguán sobre miserables cueros de oveja, ya que se sentían los golpes del albadón de la puerta de calle en la que había con retardo, recibiendo el pago último de paliza. Esa es la situación de la vivencia de los hermanos indígenas. Y lo peor, si podemos seguir repasando, por ejemplo, si pasemos la masacre de Tarabuco, junio de 1869, la masacre de Huaycho, Ancurraimes, Jesús de Machaca, puerto Acosta, regiones aledañas, enero de 1870 a 1871, levantamiento contra la eliminación de la propiedad comunal del gobierno de Melgarejo. La historia cuenta que ha habido como diez mil animadas masacradas por orden de Melgarejo, por las Fuerzas Armadas. Buscaba la desvinculación campesina de sus tierras comunales. De estos nunca han sido juzgados masacres por instrucción del gobierno o de acción política. La batalla de Cuyuruki, Cuyuruki, el guaraníes, contrabusos de la autoridad, murieron como siete mil asesinados de alivio, a peor que tumba. Sus revivientes fueron masacrados. El gobierno de Anicetar, que nos diga, que nos diga, ¿cuántos han sido investigados y encarcelados de estas masacres? Nunca. Levantamiento indígena, aliado de Pando, lo traicionaron después de la guerra federal, muerte de los líderes, Sara Tevírica y Juan Alero, fusilados por José Manuel Pando. Primer semestre de 1899. Recordemos además de eso, la represión al levantamiento indígena de pacajes por recuperar tierras usurpadas. Gobierno propio planteaba la abolición del trabajo Servir en 1914. Ismael Montes. Masacre de Jesús Bachaca, pedía reconocimiento de gobierno indígena y de tierras. Bautista Saavedra, gobierno republicano. Gracias. Era el levantamiento contra el decreto de 1925, decreto que prohíbe que indios tengan, mirá, que indios entren a plaza. Con decreto, con decreto de 1925, hermanas y hermanos, ha prohibido que los indios entren a la plaza. En gobierno de la Bautista Saavedra, republicano, republicano. Rebleón en Chayanta, de Norte de Potosí, comunarios y colonos, haciendas por tierras, contra abuso de hacendados, 1927, Hernán Siles, Hernán Siles Leyes. El presidente valorado y respetado por los indígenas de Gualberto Villaruel, 1942-44, los primeros congresos indígenas a defender los derechos de los hermanos indígenas. Represión contra el levantamiento en Ayopaya, Ansaldo, Sacabamba, Misque, Ayquile, Cochabamba, gobierno de Enrique Gersto, contra trabajo, servir, eliminación del conguiaje, tierra, educación, paría de los hermanos indígenas en Cochabamba, 1947. La masacre de Tolata y Episana, Cochabamba. 20.000 compañeros movilizados, asesinados en la dictadura de Vance, contra el paquete económico de Vance, 1974. El momento de campesión indígena originaria defendiendo al pueblo en su conjunta contra el paquetazo económico. Otra masacre. Bueno, masacre de Viettunales podemos recordar bastante, ya son en otros tiempos. Lo que nos preguntamos, bueno, masacre de, también de Gonzalo Sánchez Lozada en octubre del 2003, algo revelaba Mesa en su, en su libro Presidencia Sitiada Sitiada, ¿no? Que dicen las élitas de Troja de Santa Cruz, radicales del alto, inclusive Evo Morales, nos hacen aparecer como golpistas, porque, claro, nosotros nos hemos organizado para defender los recursos naturales. Yo leí en ese libro llamada Presidencia Sitiada, decía, le tomaba al pueblo alteño como personas de tercera clase. Pero lo más interesante, Mesa ve a los indígenas con paternalismo y superioridad. ¿No? Recuerdo que decían que somos autoritarios, depredadores, valientes hasta ignorantes. Sería largo comentarles. En ese libro de Presidencia Sitiada, página 71, que señala, si hubo algún político contemporáneo que me generó fe, al que admiré, por el que aposté de convicción, es el político Gonzalo Sánchez de Lozada. En frentes textuales, textuales de Carlos de Mesa. Voy a aprovechar esta oportunidad, compañeras y compañeros, un poco para la reflexión sobre el racismo. No es casual que en tiempo de Colonia, se han planteado exterminio del indígena en toda América, acabaron de eliminarlos. Ahora vuelve y nos sorprende que un ministro diga que no tiene ojos verdes para no ser militante del MAS, que más si nosotros que estamos en un estado plurinacional. Me acuerdo, he leído un poquito a Tupac Catari, ¿qué decía Tupac Catari? Nosotros del campo estamos organizados en hayos, en los blancos también que se organizan en hayos en la ciudad para juntos pelear por nuestra identidad, pelear por nuestros recursos naturales, pelear por la fundación de Bolivia, eso decía hermano abuelo Tupac Catari, Julián Apasa, qué discriminación está pidiendo que se organizan juntos los sistemas, Sara Terica en su programa que decía, nosotros, bueno, hay que hacer una alianza con blancos sanos, honestos, otra forma de integrarnos, a nosotros nos dicen discriminadores, yo solo puedo comentar de mi madre, mi madre se ha hecho un compadre de un hermano citadino de la ciudad, y ese compadre solo llegaba cada 4 de octubre, fiesta patronal en Orinoca, San Francisco de Asís, y al compadre citadino hay que esperar con el mejor cordero, con la mejor comida, la mejor papa, además de hacer comer eso lo lleva, eso no es discriminación, es integración, yo me acuerdo como dirigente sindical una vez mis profesores del trópico de Chabama me invitaron a su matrimonio, profesor rural, es quechua, en Valle Alto, fui a la matrimonio, y el padrino del matrimonio había sido abogado de la ciudad, y los novios, padres de los novios, se sentían algo orgullosos porque el padrino, padrino, del matrimonio de los hijos quechua, es un abogado de la ciudad, atendido, bien querido, lo que quiero demostrar es que el movimiento indígena nunca es discriminador, nosotros soportamos esa clase de discriminaciones, ofensas, podemos, bueno, si la presidenta de facto ha cambiado, destituido al ministro de minería, podemos leer algunos mensajes, ¿no? quien nos decía ya estando de gobierno de presidenta la Añez, 3 de enero de este año, Añez pide evitar el retorno de los salvajes al poder, los masistas del movimiento indígena somos salvajes para la presidenta, está escrito, ustedes revisen, compañeros, no estamos mentiendo, no nos gusta mentir, estoy leyendo, recuerdo los periódicos, Añez dice que venció a los violentos autodenominados violentos sociales, se refiere obreros, campesinos, maestros, a todos, somos violentos, autodenominados movimientos sociales, dice que nos han rotado, reflexión, evaluación, nos han derrotado o no nos han derrotado, y no solo termina eso, Añez, que dijo una vez, que año nuevo Aymara, ni el lucero del alba, satánicos, a Dios, nadie lo reemplaza, yo digo, católicos, algunos evangélicos, tenemos doble religión, los católicos, somos católicos, pero también hacemos rito en nuestras casas, nuestros bienes, que yo sepa, algunos evangélicos, bautistas, dentistas, he visto, metodistas, he visto, pentecostés, inclusive, también hacen rito, son metodistas, son adventistas, son bautistas, son, bueno, de otras religiones, hacen su rito, la Pachamama, y para Añez, esos son satánicos, Añez, en ese Twitter decía, sueño una Bolivia libre de ritos satánicos, indígenas, la ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco, hace momentos hemos dicho, por decreto supremo, los indios no podemos estar a la plaza, y ahora, la actual presidenta dice, no, la ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco, durante el golpe, que decía la Añez, aferrado al poder, el pobre indio, indio Evo Morales, podemos seguir repasando algunos de sus mensajes, aquí veía una diputada de la derecha, aquí el hijo, ¿se acuerdan ustedes? Prefiero dictadura de votas que de jocotas, ahora debe estar felices, esa dictadura de votas que está haciendo en el gobierno. hermanas y hermanos, es importante revisar un poco de historia, ahora se repite la historia, yo no puedo creer, hermanas y hermanos, quiero que sepan, este problema del ascenso, ascenso a generales, a coroneles, de coroneles, a generales, de generales, de brigada, general de división, gracias a los militares patriotas de toda Bolivia, poco a poco se comunican problemas de más del 50% de los regimientos, quiero que sepan los comandantes, no es que usted pidiendo, hay militares patriotas, ¿y quién me informa? Un general y un coronel bajaron mis palas antes del golpe, ese general y ese coronel no tenían que ascender, no estaban en la lista, no ha sido aprobado en el tribunal de ascenso del ejército, pero el comando de jefe le pone para que ascienda de general de brigada a división y otro a general, que en la lista estaban cerca de número 20, claro, como los militares institucionalistas no van a protestar sobre eso, yo saludo, conozco, he conocido tantos años de cerca a los militares, hay militares en carrera militar, con mucha disciplina, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, para llegar a ser general, claro, es un derecho de todos proyectarnos, no solamente los militares, también en dirigentes de los distintos sectores sociales, trabajo, lucha, trabajo para ser alcalde, para ser asambleísta, es todo una trayectoria, y la calificación de las fuerzas armadas, las tres fuerzas, llega al comando EGB, ahí se privilegia a los que bajan a Vipala, a los que queman a Vipala, a los que planifican masacres, sin hacer caer, a matando al minuto campesino, o como el Sencato sacaba, van a ascender ahora, y la protesta generalizada de los militares militares que están con su pueblo, así hermanos, recordamos tantas masacres, de antes, que nunca han sido juzgados, ahora, igual, las masacres se sacaban y se encatan, no creen que se juzgue, yo no tanto he hecho la culpa al militar, o al policía, porque hay finalmente una instrucción política, y sacaron un decreto supremo para que tengan como una masacre, una, no, con decreto, maten al pueblo, la historia se repite, y cuando dicen, ah, está incumpliendo con la ley a la cárcel, yo leí uno de los libros, que decía, las grandes oligarquías en Bolivia, los grandes los llamados patrones, en su familia, esas oligarquías, si tenían tres hijos, un hijo era cura, obispo, otro abogado, otro militar, si no nos dominaba con la Biblia, era someternos a las leyes, si las leyes eran contra el movimiento indígena, ahí venía el militar, así nos humillaba, así nos dominaba, y dominarnos, así nos robaba nuestros recursos naturales, yo admiro, por ejemplo, me contaron la historia de Andrés de Machaca, Jesús de Machaca, estaba en los actos entregando obras, me comentaban cómo era antes, sus abuelos, cómo lucharon, y cómo se rebelaron, cómo se sublevaron, y por eso, hermanas y hermanos, yo creo que lo que pasó esta semana, que se va un ministro, dice, por no tener ojos verdes, no es militante, pero pidió, gracias a su proceso de cambio, reconoce que trabajó con nosotros, ahí me da razón, como decían los compañeros, hay infiltrados en el gobierno, para mí era difícil de controlar todos y todas, tal vez para el mismo ministro, pero hemos sido muy amplios, respetamos, saludamos, que trabajen, pero cuando ya no estamos en el gobierno, dicen sus verdades, será para una buena experiencia, quien sabe, para en el futuro no cometer errores, errores, repito, hay gente sana, en la ciudad, los profesionales, yo solo quiero recargarme, a ver, estaba en algunas poblaciones como como Camargo, cuando primeras veces llegaba a Camargo para entregar las pequeñas, las primeras y pequeñas obras, había un grupo de señoras bien pintadas, me gritaban, me insultaban, a veces sacaban sus manitos del MNR para insultarme, yo nunca me he resentido, nunca hemos sido rincorosos, nunca hemos sido vengativos, debo reconocer, tal vez, algunos compañeros me observan de eso, para mí era enterar, enterar, pero cuando ya retorné, retorné, gas a domicilio, terminamos el camino capaventado que pasa de Potosí hacia Tarija, y tantas obras hicimos, las mismas hermanas, compañeras que me insultaban primero venían, y decían de frente, me decían, el indio trabaja, nuestro, nuestro presidente, eso es por acá, eso es por acá, hasta me dejaban marcado la cara, ¿no? Yo creo que trabajamos, trabajamos, nos ganamos la confianza de los distintos sectores sociales, pero acompañados también por la clase media, clase alta, hasta empresarios, en las últimas elecciones para la campaña del 20 de octubre, o elecciones del 20 de octubre, ¿qué decían empresarios? Nosotros solo pedimos que cuiden la economía, por eso apoyamos, varios sectores empresariales, y por eso el 20 de octubre ganamos también en la primera vuelta, como dicen todos, todos los documentos, estudios a nivel internacional, y cuando fuera necesario, compañeros y compañeras, vamos a presentar así, leyendo documento por documento, estudios e investigaciones de Estados Unidos, de universidades, del mundo, que el 20 de octubre no hubo fraude y hemos ganado en la primera vuelta. Está demostrado ahí, ¿no? Sin embargo, nos demandan, nos demandan por fraude, aunque no sea, se demanda por golpe. A ver, repasemos la historia brevemente. El 20 de octubre, el año pasado, terminan las elecciones, ganamos, aunque la primera, no, 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 con 10% de diferencia, pero sabíamos que con el voto del campo se iba a ganar con 10%, con más del 10% de diferencia. el 21 de la mañana hace conferencia a Carlos de Mesa, dice, movrícense por el fraude. Y esa tarde, el 21, hace quemar dos instituciones del Estado, tribunales electorales departamentales de Sucre y de Potosí. ¿Eso no es delito? En la madrugada del 22 de octubre, Pando, quemado el tribunal. De los nueve, creo que hicieron quemar cinco o seis en toda Bolivia. ¿Quién convoca a quemar tribunales electorales departamentales? Carlos de Mesa. ¿Para qué hacen quemar? Para quemar los resultados de las elecciones y de ese fraude. Hermanas y hermanos, solamente es recordar lo que hemos vivido, que se pasa la historia, revisar los libros para refrescar la memoria. La lucha de la mente indígena. Este tema del racismo no es reciente. No es que recién se clasifica como ojos verdes, ojos azules, ¿no? Podemos estar en la militancia tantos ojos azules, tantos ojos verdes. Repito nuevamente, que esa es una cuestión de pensamiento, de principios y de valores. No se trata de colores. Esa es mi vivencia. Compañeros, yo quería un poquito tocar, lamento mucho, creo, hemos quitado mucho tiempo, la paciencia a todos ustedes, solo revisar el libro. Los hermanos alteños deberían, los hermanos alteños deberían revisar, leer el libro de la presidencia sitiada de Carlos de Mesa. No tengo de la mano, pero uno, una página, ¿qué dice? Considerar al pueblo alteño como... a mí me ha sorprendido, está en el libro, no estoy mentiendo, no tengo por qué acusar, solo revisar ese libro y que el pueblo alteño sepa cómo les trataba a Carlos de Mesa. Este último, ese libro de hace 20, 30 años, recientemente, de 2008, 2009, editó ese libro la presidencia sitiada. Muchas, Ramiro, creo que hemos perjudicado tu audiencia, disculpas, que era importante hablar sobre el tema de racismo y discriminación, ni hablarse que era del golpe, ¿no? Ofender la pollera, quemar la vifada, algunos golpistas usaron la Biblia para hacer odiar a la familia, la religión para la discriminación, echaron al padre y se quemaron con Biblia para masacrar y se encata y se acaba. ¿Para eso sirve la Biblia? Yo soy católico, católico, yo digo católico de base, pero cuando usa la Biblia, no puedo entender, revisen compañeros y compañeros, estoy revisando ahora, el domingo, 10 de noviembre, lo dice Baldo Alvaracín, a las 6, a las 6 y media se han reunido con la Iglesia Católica, se han reunido con el representante de Carlos de Mesa, un tal Paz, representante de Camacho, Justiniano, embajador de Brasil y de la Unión Europea, no sé quién es más, dice, ya el domingo a las 6, 6 y media, ya hablaron que Áñez va a ser presidenta, ya están preparados, Carlos de Mesa ha elegido a la Áñez que sea presidenta, por favor, están ahí declaraciones, repito, no tengo por qué mentir, no tengo por qué televisar, solo es un poco repasar la historia, ahora quieren lavarse la mano, no son parte del gobierno, ahí están, y lamento mucho decir, a la compañera Salvatierra le están, ah, ella ha presionado, ha renunciado, no, para nada, ya el domingo ya también su presidente que era la Áñez, sus declaraciones, ¿no? que es importante identificar a los enemigos, pero no es importante acusarlos entre nosotros, por supuesto, todos nos equivocamos, somos seres humanos, es mejor revisar, ¿no? los errores, corregirnos, que siempre deben mandar razones y no caprichos, siempre deben mandar razones en base, en base a los intereses del pueblo, derechos del pueblo, derechos de individualidad, los derechos políticos, esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Gracias, Ramiro, si tienes alguna pregunta más, alguna consulta más. Sí, hermano presidente, claro que sí, la audiencia particularmente suya a través de todos los medios por donde estamos siendo escuchados en este momento. Hermano Evo, cambiándole un poco de tema, quisiera también podamos escuchar su opinión porque en su caso directamente y en muchos de los casos indirectamente, el pueblo mismo boliviano, indígena también, sufre una situación de persecución permanente por el hecho de pertenecer a un movimiento político, en este caso al más o haber sido parte del gobierno del proceso de cambio. Me refiero, hermano Evo, a una publicación que sale el día 29 de mayo en el que Amnistía Internacional en una declaración pública le dice al gobierno de Bolivia debe abstenerse de hostigar y amenazar a opositores políticos y respetar la independencia judicial. No es la primera vez que Amnistía Internacional emite publicaciones similares pues que puesto que si recordamos en el pasado inmediato también hubieron otras declaraciones en relación a otros temas que tienen que ver también con el hecho de persecución política. Hermano Evo, ¿qué opinión le merece esta declaración pública que viene de una institución internacional? Saludo un documento que sale a ver del 28 o 29 de mayo de este año. Bolivia Bolivia, dos puntos, gobierno debe abstenerse a hostigar y amenazar a opositores políticos y respetar la independencia judicial. Tanto los bolivianos han cuestionado este hecho y yo quería saludar con tantas investigaciones sobre Bolivia y yo diría casi todos los organismos observan a veces recomiendan a veces cuestionan al gobierno de facto por ejemplo alto convencional por los derechos humanos el relator de las naciones unidas sobre la libertad de expresión han hecho cambiar hasta decreto de este gobierno CDH sobre las masacres entonces quiero decir al hermano pueblo boliviano no estamos solos yo diría es cuestión de tiempo la violación a los derechos humanos a los derechos colectivos a los derechos individuales va a terminar y lo peor es los actos de corrupción que se vive y están en la mira de la comunidad internacional solo a nombre personal saludar ese manifiesto de la comunidad internacional y todavía van a seguir llegando más más menciones resoluciones sobre Bolivia y nuestra experiencia es comunidad aprovecho esta oportunidad me dicen algunos departamentos quieren cambiar los gobernadores no creo que sea necesario cambiar la autoridad es paralizar la gestión pública recomiendo finalmente ustedes saben pueden deciden ustedes no deciden yo solo recomiendo a cómo evaluar la gestión y cómo fortalecer cómo coordinar más bien en vez de cambiar hasta inclusive me informaron congresos congresos claro orgánicamente es importante los congresos pero ahorita es unidad más tiempo para garantizar la elección más tiempo para enfrentar esta pandemia que está haciendo mucho daño con tantas formas de solidaridad con cuarentena cuarentena moderada o cuarentena flexibilizada casi el término todos enfrentar un problema de la vida y un problema económico pero también tenemos una crisis política la crisis política se resuelve con las elecciones y la ventaja que tenemos nos acompaña la comunidad internacional como usted mencionaba en este último documento con relación al tema al tema al tema de los derechos de los derechos políticos sigue la persecución sigue las detenciones y lo peor es esa detención del juez lamentablemente como Bolivia queda en el mundo entero por capricho de algunos ministros seguramente por la soberbia ahora no se gobierna con balas tanques ni con cárceles ni con amenazas son otros tiempos tal vez en tiempos de colonia tal vez en tiempos de república ¿no? y aprovecho esta oportunidad quiero que sepan la línea la línea la política norteamericana el gobierno golpista ¿qué es? cuatro cosas que se meten en la cabeza primero quieren suspender las elecciones de manera indefinida segundo quieren cerrar la asamblea legislativa plurinacional tercero compañeras y compañeros será por decreto por decreto ley quieren poner en vigencia la constitución de 1994 de la república cuarto proscripción al más cualquier elección sin más ahora hermanas y hermanos retomando el tema de la discriminación ahora ya no dicen indios sino masistas masistas sinónimo de indios ahora reflexionemos nos orientemos repasemos nuestra corta historia está ahí cuando dice ustedes saben ya dos veces presentaron al tribunal constitucional la demanda de inconstitucionalidad de la ley 421 que la distribución de los uninominales se preguntan por qué las uninominales van a estar en el campo deben estar en las ciudades quieren eliminar las circunstancias especiales otra vez contra la indígena contra el momento de la campesión indígena originaria ahí están no están mentiendo están ahí en las de estas semanas ni siquiera de meses las demandas de inconstitucionalidad y de paso desde arriba de afuera dice hay que poner en vigencia la constitución de 1994 república otra vez sin indígenas campesinos indígenas sin circunstancias especiales este debe ser debate permanente ¿no? para nuestra querida Bolivia entonces hermanas y hermanos es importante ver temitas de 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 los mensajes que vienen al exterior hay nuevamente digo mucha serenidad y mucha humildad mucha paciencia ¿no? para garantizar las elecciones pero también enfrentando cuidando el tema de la el tema de la salud yo quiero decir si es una cuestión de vida pues si hay que revisar el calendario electoral dispuesto primero en la vida hermanos hermanos si para una cuestión técnica o más operativa para las elecciones tengo información que el tribunal supremo electoral para la compra de algunos no las alcanzaría tiempo especialmente la presencia de delegados internacionales de Europa de algunos países de América Latina no llegarían porque las fronteras están cerradas dicen que hay que unas semanas posterior a las elecciones yo repito nuevamente soy sincero a quien me puedan cuestionar evaluando seriamente si es por la vida y por una buena elección es importante revisar el calendario electoral pero si tiene que garantizarse la elección hay que garantizarse esa es la solución a la crisis política tenemos una crisis política y un gobierno de facto que no tiene capacidad deja mucho que desear hay indignación hay decepción del pueblo frente al gobierno bueno será su gobierno en la derecha ¿no? ahora se dan cuenta del pueblo boliviano cómo había sido vivir en la dictadura cómo había sido vivir con la derecha piensan que el patrimonio del pueblo es patrimonio de esos grupos que están en la derecha ¿para qué vamos a hablar de la corrupción del nepotismo y quiero decirles que me digan a mí del tema de corrupción que me digan del nepotismo que nos digan uno que me diga que me digan un corrupción evo llame uno a mí felizmente dignificamos de esos deben sentirse orgullosos por supuesto hemos cometido errores cómo no vamos a cometer errores en gestión pública pero cuando se trata de una cuestión de una cuestión personal que me acusan tanto falso pregúntale por redes que demuestran una corrupción tanto buscaron buscaron no encontraron y no van a encontrar están obligados a los policías que impliquen adebo con el narcotráfico no van a encontrar tampoco es una forma de satanizar al ataque adebo no es el ataque adebo otro sello rojo otro mandado de detención preventiva pues es algo indígena en su conjunto les repito nuevamente ahora al indio ya no se indios no masistas reflexionemos y saludamos a los compañeros hermanos y hermanos de la ciudad nos defienden estoy escuchando no los citadinos empresarios con miedo sin miedo van defendiendo nos estamos defendiendo todos porque somos patriotas adelante compañero ramiro muchas gracias hermano evo quisiera pasar a un otro tema si me permite por favor y agradeciendo a todos los medios las radios que están bajando nuestra señal tv estrellas desde la ciudad del alto para todo el país a través de la señal de televisión muchas gracias a nuestros hermanos salteños y donde nos están viendo por el tv cable también a todos ustedes este es el programa de diálogo evo pueblo líder de los humildes hermano evo pareciera que todo este conflicto que ha iniciado con el golpe de estado y en algún momento usted lo decía vamos a terminar en una crisis seria económicamente hablando y la siguiente consulta también para ver de conocer su impresión me demito a una información que se publica recientemente el día 29 de mayo dice el gobierno y el fmi plantean plantean modificar el tipo de cambio del dólar de forma gradual ha sido publicado y llama la atención además esto hermano evo el documento publicado el 29 de mayo en inglés y que consta de 27 páginas habla sobre este tema se nos viene encima una crisis económica hermano evo se nos vienen tiempos difíciles como ve el panorama hablando de materia económica hermano presidente se acuerda perfectamente cuando empezaron a gestionar el crédito al fondo monetario internacional el ministro de economía jose luis parada que decía el 19 de abril el crédito del fondo monetario internacional no nos somete a medidas condicionadas condicionadas textual sus palabras se leen los periodos de ese día dice el crédito no está condicionado del fondo monetario internacional y ayer también me han sorprendido donde en la razón por ejemplo dice el gobierno y el fondo monetario internacional plantean modificar tipo de cambio del dólar de forma gradual ¿qué entiende esto? van modificando tipo de cambio nuestros bienes van a perder valores si tu casa costaba 100 mil dólares ahora va a costar como 70 mil dólares así podemos comentar esa es otra vez someterse a las políticas de privatizaciones así como usted decía está en inglés el documento evidentemente pero también habla de que el estado no puede tener déficit y para que no tenga déficit no hay inversión social ahora es política del fondo monetario internacional por ejemplo es fondo y el sistema capitalista quiere estado mínimo estado pequeño y para que haya un estado pequeño mínimo chiquito ¿qué hace? flexibilización laboral hay que despedir a los trabajadores compañeros de la central obrera boliviana yo quiero escuchar la voz de ustedes frente a estas políticas del fondo y del gobierno de facto primero serán las empresas públicas despido los trabajadores dice si dice reducción de la inversión no va a haber pues obras y otra vez ¿no? y por eso sálvense como fuera siempre el mensaje yo quiero aprovechar hermano Ramiro para un poco terminar no quiero abusar de su tiempo de su audiencia está relacionado ya como en Bolivia está poniendo en práctica está revisando de dos departamentos las inversiones Cochabamba a ver la doble vía de y mi Ibirigalzama Chimoré paralizada no hay desembolsos doble vía de Chimoré a Ibirigalzama paralizado no hay desembolsos estaba por terminarse el silo en Ibirigalzama paralizada felizmente hemos terminado el silo en Oruro hemos entregado como motivo el aniversario de Oruro el año pasado lindo silo depósito la pirua antes se llamaba piruas ahora se llaman silos de depósito de alimentos la inucha de pescado en Chimoré paralizada las compañeras dicen es como para llorar chumi monte estaba con plata financiada plata garantizada estaba cerca para firmar la doble vía confital hasta sillar paralizada estaba plata garantizada como mil millones de dólares es grande el tramo solo me dicen poca gente está trabajando en el sillar eso me informan los compañeros dirigentes autoridades municipales ya estaba por firmarse el contrato confital bombeo paralizada camino baimentado tarata ansaldo hacia el norte de Potosito Rotoro paralizado ¿no? mira estamos hablando de obras grandes de Cochabamba el tren metropolitano la semana pasada estalla en Chile están por rematar los vagones que venían a Bolivia claro es un tren metropolitano no privado estatal del estado de estado hermanos del pueblo de Cochabamino yo no estoy escuchando bueno tal vez no estoy escuchando porque estoy lejos como pedir que este proyecto se concluya había el programa mi barrio mi hogar 10 millones de dólares para la ciudad paralizada para Sacaba y para Quillacoyo paralizados inversiones importantes no he podido confirmar una inversión de 30 millones de dólares de mi cicuna agua potable para Sacaba me dijeron que están paralizados falta confirmar puedo equivocarme Sacaba sabra mira inundar con agua Sacaba solamente de mi cicuna de barra hasta Sacaba cuesta 30 millones de inversión del estado igualmente 20 millones de dólares para que zona sur de Cochabamba tenga la inversión del gobierno nacional igual están paralizados todas las obras grandes pequeñas medianas paralizadas de Tarija más tarde hablaremos un poquito de Tarija las obras con fondo indígena con programa Bolivia cambia otras obras pequeñas como programas de los distintos ministerios todos paralizados ese se llama en el Fondo Monetario Internacional Estado Mínimo para quien no haya déficit déficit no hay inversión social ya está podiendo en práctica estoy demostrando si con documentos ustedes saben muy bien la semana pasada damos de Santa Cruz parte de Potosí a Potosí quiero decirles gracias hermanos de Frutcas me he comunicado con ellos pregunto cómo están las industrias de litio la fábrica que inauguramos el el 2018 septiembre hasta diciembre de ese año exportamos 15 mil toneladas de cloruro de potasio a Brasil octubre noviembre diciembre tres meses y ahora dice desde diciembre de ese año enero lo han paralizado lo han cedrado ya no está fabricando el cloruro de potasio año pasado estaba previsto exportar 200 mil toneladas había mercado hay mercado da plata eso y esa industria la primera industria de litio con nuestra plata con recursos económicos del tesoro general de la nación mediante las reservas internacionales no es crédito internacional es crédito interno con nuestras reservas internacionales y lo que más me dolió es que la industria de litio una de las primeras la planta de carbonato de litio pregunto a los dirigentes se ha paralizado llamo al ex director de YLB me dices presidente me dice bueno yo no soy presidente es como para llorar todo paralizado algunos porteros están cuidando las piscinas todo paralizado me voy hasta Tarija la próxima semana hablamos de otros departamentos Tarija dejamos con contrato ya empezando la construcción con Chol Camino tramo Acheral Choere es a la frontera con Paraguay terminamos de eso tenemos otro corredor oceánico integrando desde Lima a un pequeño tramo en Sucre todavía en Diagonal de Jaime Mendoza este tramo paralizado con plata garantizada en Tarija construcción vía Montes la vertiente Pablo Mercado pequeño tramo creo que es 17 kilómetros en construcción paralizada hemos empezado la doble vía Yacuiva Villamontes campo Pajoso paralizado aunque faltaban algunos trámites para completar pero garantizado la inversión desde el tesoro general de la nación paralizado esa construcción y lo más importante información hospital de segundo nivel terminado con programa Bolivia cambia más la subgovernación de Yacuiva paralizado no hay de segundo nivel cerquita del aeropuerto terminado ya estaba todo avanzado la inversión de dos mil millones de dólares para la gran planta de petroquímica en Yacuiva paralizado ahora se piensa privatizar con su gobernador hemos empezado un terminal de buses paralizado aquí me llegan otros alcaldías he preguntado cómo están programas de Miagua de Diego de Fondo Indígena desde el momento del golpe ni un desembolso son millones de millones de dólares millones de millones de bolivianos paralizados esto que demuestra lo que demuestra es es que ya ya que no hay que invertir en temas sociales no no es que dejamos sin plata ahí plata estaba garantizada por las inversiones es cuestión de desembolsar continuar continuar todo lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional ya está aplicando el gobierno de facto pueden hablar de muchas obras me olvido de algunos puentes en construcción hospital en equipamiento en la ciudad de Tarija entonces solo hago un llamado a la reflexión así con datos con verdades para que el pueblo reflexione y que este este tema este tema del fondo deja deja una enorme preocupación quiero que sepan a las nuevas generaciones el Fondo Monetario Internacional acompañado con el Banco Mundial tienen políticas definidas cualquier crédito especialmente el fondo ¿no? si no te sometes a las privatizaciones si no te sometes a estado mínimo si no te sometes a la flexibilización laboral o la reestructuración del estado si no te sometes a las privatizaciones o los básicos internacional pido a la asamblea legislativa del pueblo nacional a revisar a revisar estos estos convienes firmados en inglés y quiero que sepan los compañeros especialmente las nuevas generaciones cuando llegamos al gobierno el Fondo Monetario Internacional tenía sus oficinas del Banco Central de Bolivia está en los periódicos en algunos medios de aquellos tiempos el Fondo Técnicos Técnicos del Fondo Internacional participaba en el gabinete para hacer aprobar decretos normas desprivatizaciones desprivatizaciones y compañero para terminar Ramiro este tengo una enorme preocupación las semanas pasadas las semanas pasadas llegaron información desde Brasil que avión presidencial 01 estaba en Brasil no creía no creía intenté saber las fuerzas amadas creo hay alguna instrucción que no se diga nada sobre el avión pero una información internacional internacional que el 01 avión presidencial varias veces estaba en Brasil sin la presidenta sin ninguna autoridad pido hermanos hermanas de la comisión mixta de investigaciones incluir la investigación sobre el avión 01 presidencial cuantas veces estaba en Brasil a lo mejor estoy cometiendo un error pero tengo información no quiero que se entienda como una chismosería no es infrún seria pero hay que investigar no por qué para qué y cuántas veces viajó el 01 a Brasil en cuántas ciudades estaba se han instruido ocultar el viaje del 01 a Brasil ah algo hay entonces haya algo hay entonces y a los militares patriotas como siempre que digan la verdad la gente que dice la verdad vamos a proteger vamos a cuidarlos que es solo decir la verdad no se trata de ocultar no los militares obedecen una instrucción a una decisión política no son culpables ustedes para nada sean pilotos técnicos que viajan a zapatas de servicio no no son culpables por nada van a ser sancionados no y eso me he pedido investigar sobre los vuelos del 01 a Brasil con ese termino hermano Ramiro si hay alguna preguntita pero que sea muy cortita porque no queremos aburrir a la amada audiencia después de una hora una hora tantos minutos de charla para nada hermano Evo para nada es un gusto más bien escucharlo nuestros hermanos siempre están al pendiente de mi parte son los temas que nos habíamos planteado para conversar en este diálogo el día de hoy solo pedirle tal vez alguna recomendación final a nuestros hermanos no solamente del trópico sino del país estamos en esta ingresando en esta cuarentena flexibilizada desde luego que el pueblo boliviano también debe poner su parte en el cuidado principalmente que debemos tener alguna recomendación final a tiempo de la despedida hermano Evo no solo para la reflexión aquellos tiempos a los hermanos indígenas del momento campesino originario nos acusaban de hordas yo abribe que es hordas gracias a algunos hermanos que me ayudan a entender mejor porque uno nunca deja de aprender en la vida hordas es un término acuñado por Luis Morgan teórico de tesis evolucionista según la cual la sociedad humana es producto de la evolución de antropoides una especie de monos pre-civilizatorios que desarrollaron a lo largo de miles de años a la conexión de seres humanos las hordas eran entonces unos primates anteriores a la civilización la expresión hordas masistas alude a los movimientos sociales como animales salvajes a los que no se les reconoce la condición de personas civilizadas ¿no? por tanto el racismo en Bolivia estaba instituido hasta en las leyes hasta la década del 90 de los 90 algunas leyes por ejemplo yo me acuerdo decían tribos servícolas las decían a los hermanos indígenas del oriente decían son tribos servícolas ¿no? ahora son hordas hordas masistas claro no son ciudadanos porque no son civilizados si nos damos cuenta ¿por qué? por eso algunos partidos se llaman comunidad ciudadana ah hordas masistas indígenas no puede estar en la comunidad ciudadana para grupos de poder nosotros no somos ciudadanos y nos tratan de hordas no podía entender que durante la resistencia al golpe de estado un comandante departamental de la policía en Cochabamba decía prepárense alertense vienen hordas masistas yo he escuchado desde México seguramente ustedes también han escuchado que coronel que comandante de la policía departamental nos hacían hordas masistas que donde hacían hordas masistas quienes estaban diciendo que somos animales salvajes no civilizados y otra vez podemos volver un poco analizar sobre el racismo nada mas hermano hermano ramiro hasta el próximo domingo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted hermano evo ha sido nuevamente un gusto conversar con nuestro líder con nuestro querido presidente todavía para nosotros desde el trópico de Cochabamba las seis federaciones muchísima gente se ha puesto en contacto a través de las redes sociales gracias